muy buenos días nunca dudes de la obra de dios en tu vida te sorprenderás y te darás cuenta de cómo él nunca se equivoca él es tu fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones confía hoy en que él te regala paz amor ánimo y todo lo que necesitas para salir victorioso cuando más te lo esperas dios que sorprenderá con nuevas oportunidades de diferentes formas pero con el mismo propósito conservarte protegerte y amarte ahora en todo momento recuerda que quien está de rodillas ante dios podrá estar de pie ante cualquier situación complicada de la vida repite ahora padre te suplico que me des fuerzas para que no tenga miedo de los problemas contigo a mi lado sé que puedo triunfar amén que tengas un feliz comienzo de semana feliz y bendecido alones